Muy buenas a todos chicas, soy Nana y estamos en un nuevo capítulo de Paper Mario de Origami Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde chicos, por fin completamos el santuario del agua Derrotamos al papel mental de agua y obtuvimos su poder, ¿vale? Ahora Olivia se puede transformar en el papel mental de agua Donde el cual chicos, rellenamos otra vez el lago que estaba seco Ahora está completamente lleno otra vez de agua y el río vuelve a fluir Donde ahora sí podemos seguir la pista de la serpentina azul Pero antes, cuando estábamos en el puerto del mono, no sé qué pasó Que nos dio una lata, bueno, nos la tiró la cara y después vino hasta aquí Pero parece que la lata que nos dio está cerrada Y para abrirla chicos hay que utilizar un abre latas Pero nosotros no tenemos abre latas Pero bueno, nos dijo el Shigai que está aquí preparando una fiesta Nos dijo que uno de sus compañeros iba a traer un abre latas Y nos dijo que para utilizar el abre latas teníamos que ir a buscar a todos sus camaradas Que están por aquí o compadres como nos llama él Y yo creo que los Shigai chicos están escondidos aquí Que son estos que están durmiendo por el camino Así que vamos a despertarlos a ver si son estos A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Uy, ahora A ver si son estos los Shigai's Ay, no, usted no es Me había quedado frito Iba a un man que... Ah, pues sí que es uno de los compañeros ¿Sabes dónde es? Sí, me acompaña Oh, perfecto A ver, a ver No, qué guapo Ah, pues puede ser que sí sea uno de los compañeros de Shigai's Pero yo pensaba que serían como él Como Shigai's No, que serían otros personajes Pero bueno Pero mira Me encanta, me encanta que son diferentes Aquí estoy Vale, ¿tú eres el que tiene el abre latas? Traigo la manduca No, entra la comida Que asco Toma Por fin, compadre Me tenías preocupado ¿Eso qué son? ¿Sardinas? ¡Sum! La, la, la Y tú sí que sabes Cuando llegue el abre latas a Jampark ¿Cómo que sacos? Vale, pues nos falta otro de los compañeros Así que Realmente también estará durmiendo por aquí Ese bombaba estaba antes Uy, es que ese no me zona Esos bombabas ¿Puedes tener que uno de ellos sea el compañero? Mira que lo dudo, eh O este, a ver, a ver ¿Este? ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? Por Dios, ¿qué es esto? Vale, pensaba Nooo Pensaba que era su compañero Que estaba, que estaba dando vueltas Vale, pues tendré que luchar Hasta encontrar al compañero Vale, pero Aquí ya están bien colocados No, no, no sé Como quiere que les coloque No, no puedo hacer nada más Solo puedo saltar sobre ellos Y ya está Porque al, al estar igual colocados No me dejan otra opción La verdad Vale, 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 vale Vale, perfecto Que vaya por él ¡Ay! Ah, pensaba que tenía dos turnos ¡Uh! ¡Uh! Bueno, bueno Que guapa Pasado de eso, ¿no? ¿Cómo? Le he derrotado haciendo un contraatacé En serio Que guapo, ¿no? Vale, pues espero que siga Y no me duele mucho Vamos A ver si podemos llegar A donde está la serpentina Chicos, que ya tengo ganas Que ya tengo ganas De ir al próximo destino A ver cuál es Como otra oleada, ¿no? Por favor A ver No puedo juntar Porque esos están juntos Pero mira, haré una cosa Esto aquí No No, 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 no Esto aquí Y este aquí Aquí se quedan, ¿vale? Y ahora lo que haré será un martillo Y ya está Vale, ¿por qué no puedo hacer nada más? Eh, espera ¿No conseguimos un martillo? Nosotros creo que un martillo brillante Ah, va, 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 va Vale, lo tendré en la mochila Sin poner aún Ah, no Conseguimos un martillo de hierro Uh, toma ya Perfecto Derrotados Ah, queda ese Uh, perfecto Boom, boom Lo iba a llamar bombar Como el de papel Mario Y la puerta milenaria, tú Ojalá volvieran, ¿eh? Esos, ojalá Venga Asaltar Y bomba Adiós Toma Que le he metido Venga, por favor Uh, te he mandado muchas monedas Vale, a ver si encontramos ya A los compañeros Que anterior se le queda uno Uh, es aquí A ver, a hablar ¿Qué es esto? Qué forma más rara que tiene, ¿no? Gracias por rescatarme Los bichos pegados Me dan bastante grima Y no me atrevía a moverme Ah, vale, vale Por cierto Me habían invitado a un banquete ¿Te importaría llevarme? Yo encantado ¿Y este bicho qué es? Parecen huesitos Pero no lo es A ver si sale ahora Y vemos qué es A ver, ¿qué eres tú? ¿Qué es esto? Es un gomba Con una calavera Y es azul Oh, qué guapo Esto nunca lo había visto Aquí estoy Por fin Muchísimas gracias De nada, hombre ¿Y tú tenés el abralatas? Genial, ya estamos todos Así pues Sin más dilación Queda oficialmente inaugurado El banquete de comida Enlatada A cantar No me invites a la cantina Ni carjana Con patatas Dame una lata de sardinas Y desenfunda El abralatas Qué mal canto, por Dios Uy, el abralatas No, se me ha olvidado No me digas eso No, qué rata asquerosa ¿Y dónde está? Adiós a la fiesta Tío ¿En serio te has dejado el abralatas? Te dije que lo apuntaras, macho Te lo dije ¿Cómo quieres que le abremos un banquete de comida enlatada Si no tenemos abralatas? Yo no necesito ninguna abralatas ¿Por qué? Observa A saber qué hace Con los dientes Ahí está Con los dientes La rata Tú sí que vales Con esos piños No hay lata Que se te resista Ah, pues que me abra la mía Ya que estoy Bueno, compadre Es que me dije lo bueno ¡Sai la la la! Y me encanta Pero, espera, señor ¿Me abro este la lata? Me llaman el terror de las latas ¿Llevas alguna encima? Hombre, por supuesto ¿Qué la tienes? ¡Hala! ¿Y qué será lo que hay dentro? Me encanta esto ¡Hala! ¡Avierta! Muchas gracias, compadre Ah, vale La tunda tunda Vale, pues habrá que llevarse al mono Que estáis esperando En el santuario Tengo hambre de latas Necesito abrir más Pues no tengo ¡Hala! A comer Vale, pues cuando tenga latas por abrir Ya sabemos dónde Ya sabemos cómo abrirla, chicos Ya ver, mono Que sí, que sí, aquí estoy Aquí estoy No te enfades, eh Venga, chicos Que venís a saber Lo que habrá en este templo Para que me traiga aquí Que sí, que sí Aquí estoy Aquí estoy Toma El maldito atún enlatado ¡Hala! A disfrutar, mono Mira qué contento está ¡Madre mía! ¿Y estáis viendo con Kianzi A engullar a Duns? Sí, sí Ahora que está ocupado Podemos martillar las preguntas Para tratar de sonsacarle La información que buscamos Bueno, hombre Vale, vale Venga, a pegarle ¡Ah! Toma ya Que el lesle pegaba ¡Ja! Era un ton después de todo ¡Ustras, qué guapo! ¡Wow! ¡Qué delicia! No hay nada como el atún Es un ton chino ¡Qué guapo! Muchísimas gracias, amigos ¡Wow! Le queda perfecto tú El traje este de japonés Y el gorro Algún desarmado Me pilló desprevenido Y me convirtió En esa figura de macaco ¿Y por qué Escavamos de nosotros? Me dedico A organizar paseos Turísticos Por el río En mi barca Lamento haberos dado Tantos quebraderos De cabeza Con mis monerías Os juro Que no era mi intención Me cago en todo ¿Dices que organizas paseos En barca? Pues eso es justo Lo que necesitamos Imagino que eres El barquero del lago ¿Verdad? El mismo que viste Si queréis que os lleve Por el río Solo tenéis que pedírmelo ¡Uh! Para vosotros es gratis ¡Genial! Voy a poner el bote a punto Os espero En el embarcadero En el lago Pues allá Que vamos, chicos Por fin Ahora sí que podemos Amigal de por el río ¡Oh! Y chicos Todos los todos rescatados Genial Genial ¿Dónde estoy? Ah, vale Quiero por aquí Tú Qué susto Venga, va Que tenemos aquí el lago Y me encanta tener Todos los todos rescatados Es genial, ¿eh? Guate La verdad es que Tengo muchas ganas De que las gradas De los combates Estén llenos de todas Aunque para mí Los todas No me sirven mucho Pero bueno A ver A lo mejor Cuando esté lleno Sí que servirán Los todas Así que Habrá que esperar, chicos Aquí estoy, chicos Bueno, ¿Capitán? Muy buenas, amigos Todo a punto por aquí Hombre Aquí estamos Listos y preparados A bordo todos, chicos ¡Wow! Ay, siempre había querido Pasear en barco Por el río Esto sí que es un torrente De emociones ¡Ja, ja! ¿Qué? Cogéis el chiste Y río Un torrente ¡Ja, ja! Sí, muy mal Muy malo Bueno, mejor me dedico A admirar el paisaje Arremar se ha dicho Mejor, mejor Ah, no lo veo yo Como en el río Ah, vale Sí que lo veo Sí que lo veo Por lo menos Era un viaje tranquilo Eso espero Y mira Altoata ahí Escalando por atrás Hombre, estaría bien Que cayeran un poco más de hojas Y todas las latas Tú Día a día Palada al palada La vida fluye Como si nada ¿Por qué esto que es un haiku? Oh, se han ahogado Los enemigos Lo siento mucho Qué guapo está esto, ¿no? Déjate llevar Por el río Hasta el mar ¡Adiós, compañeros! Ah, ya era hora De bajar Las revoluciones Después de tantos tres ¡Pues yo te lo has hecho nada! Cuando Cuando hagan un macaco Ay, no me ha dado tiempo a leerlo Qué ratas Ya está Se acaba aquí el río Hombre, también estaría chulo Que me dejaran pescar En el río A ver si encuentro Otro de esos pescados enormes Cuidado, cuidado, cuidado Que esto se va Acelerando, ¿eh? El río revuelto Gem Soy yo O la barca está acelerando Por momentos No, no Está acelerando Uy, chicos Que entramos en los rápidos, ¿eh? En efecto Nos estamos acercando a los rápidos De modo que Colocaos los chalecos A la vida Y agarraos a lo que podáis Bueno, chicos Rápido, rápido Esta barca aguantará ¡Qué rápido! Se suponea que esto Y va a ser una plácida excursión turística Eso digo yo Venga, no simules Si se nota la lengua Que te van las emociones fuertes Además Ya no hay marcha atrás Así que relájate Y disfruta Juega tu bella excursión Aunque por otra parte Es cierto que el agua Baja más rápido Que de costumbre Como si llevara prisa Oye, ya Lo veo, lo veo ¿Cómo? No, no, no Nadie me había avisado ¡Socorro! Se está flotando Hombre, no te quejes Venga, va A bajar por los rápidos, ¿eh? Oh, vaya ¿Y la barca? Hombre, tampoco es que vayan tan rápido Oye, Mario Aquí necesito que un tío curtido Como tú me vaya Indicando O por dónde no va a llegar Bueno, cuidado Chicos Aquí hundiremos el barco Muchas veces, ¿eh? Lo importante es que la barca No choque contra las paredes Ni contra las rocas Bueno Lo que me he esperado Ah, y en este trecho No vas a poder abrir el menú Así que concéntrate Vale, sí, lo pillo Bien, amigos Aquí vienen los rápidos De Río Revuelto No os caigáis por la borda Bueno, bueno Aquí, chicos Pierdo toda mi vida Vale Ah, vale, vale Lo pillo Lo pillo Oh, qué guapo Lajar confeti ¿Para qué? Vale, no sé Para qué es el confeti Pero bueno Eh, no Que no hay esas monedas No la cojo Toma Me cago en todo Te controla un poco raro esto Pero bueno Uh, uh, uh Tira vaya Tira vaya Ah, je Oh, oh Al borde, chicos Al borde No Vale, vale Vale, chicos Un corazón ya perdido Me cago en todo Y todo por coger esta moneda Cuidado Ahora No Gira, gira, gira Bueno, chicos Eh, me muero Ah, puedo saltar Vale, vale Vamos Ah, qué guapo Pero, pero que no Porque no gira No Vale Y casi relleno el hueco Eh, pero bueno, chicos Primera muerte Me cago en todo Creo Creo, chicos Que ya le pillo el truco A esto de la barca Así que vamos allá Sí, sí Lo mismo a mi tierra Vale No me centraré Tanto en las monedas Sino en los huecos Y todo Porque de momento monedas Si me hacen falta Ya iré derrotando A algún enemigo Ah, vale Pero más o menos Por aquí primero No Yo creo que No, no Vale, vale, vale La barca no se mueve Si no la muevo yo, eh Es que eso es genial Vale, esa moneda No Si voy por ahí Me muero Vale, y el hueco Ah, ¿qué pasó ahí? Pero si no he hecho nada Me cago en todo No Abajo, abajo, abajo Abajo Vale, vale, vale Aquí con cuidado Relleno Relleno Perfecto Vale Pues parece que hay más agujeros, eh Corre Uy, casi, casi, casi Es que me gustaría ir por la pared Por si hay más huecos, tú ¿Por qué no me cío? Uy, esa roca Esa no Esa voy a dejar, eh Esa de 100 Uh, un corazón Perfecto Creo que me he chocado una vez, ¿no? Así que mejor cogerlo Por si acaso Vale Bien, bien, bien Oh, perfecto Pues sí que había perdido una vida Sí Oh, ahí hay uno Hay un hueco Un hueco Vamos Y fijaos que Estamos siguiendo la serpentina azul, eh En todo momento Vamos Da igual, da igual Aquí hay un corazón Vamos Vale, creo que lo voy a coger Creo A ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo Va Ah, vale Vale, vale Si doy con el martillo Pierdo vida Vale, vale Pues hay que tenerlo en cuenta Esto Uy, cuidado con el tronco ¿Qué estás contando tú, tío? Dios, Dios, Dios Cuidado Por abajo Oh, aquí está Aquí está el hueco Vamos Bien, bien, bien Bien rellenado ¡Bum! ¡Mis monedas! ¡Geneal! ¡Ah! ¿Y esa roca dónde ha salido? ¡Bum, bum! Ayúdame, por Dios ¡Haz algo! Mira, no, está ahí el hueco Continúa para aquí ¡Vamos! Vale, conseguido, conseguido Ahora, ahí me curaré ¡Guau, guau, chicos! Se voy a perder Lo que no sé es si muero No sé si vuelvo a recuperar Los de esto, eh Los... No sé si los huecos Se mantienen, tú Vale, confeti Bien, bien, bien Cuidado Vale, vale, pero Uy, pensaba que me daba ¡No! No, ahí está el hueco Está el hueco Está el hueco No Vale, perfecto Rellenado, rellenado No sé si esto de la barca Lo podré volver a repetir Cuando yo quiera Es por si me dejo algún hueco Bien, 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 bien Lo bueno es que me dan Un montón de corazones ¡Eso me encanta! Bueno, bueno, bueno Va, chicos Los rápidos, ahora sí ¡Woo! ¡Salta! ¡Perfecto, cogido! Bueno, un remolino Bueno, cuidado con eso, eh ¡Ah! Lo estamos haciendo súper bien ahora Uy, eso, ese remolino No me gusta Nada, de nada Corre, corre, corre Corre, rellena Bien, rellenado, eh Corre, que viene el remolino ¡Salta! Mira, que aún no he cogido ¡Casgo! Bien, bien, bien Se me está acabando el confeti Y eso no me gusta Pero esto sí que me gusta ¡El corazón! ¡Woo! Cogido, chicos Uf, de un montón Nos estamos haciendo muy bien Bueno, bueno ¿Y esa cosa? ¿Cómo pretenden que lo de esto? Ah, por aquí ¡Corre! Ah, yo quería hacer confeti Bueno, me da tiempo Coger hacer confeti ¡Uh! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Chicos, he perdido ¡Maldito remolino! ¡Val! ¡Val! ¡Uf! Pensaba que había perdido ¡Uf! Bueno, me ha... ¿Cuántos colapones me ha quitado? ¡Ah! No puedo ir ahí, chicos No, ya está Eliminado, chicos ¡Ah! ¡Qué asco! Me ha dejado un mal lugar Todo el remolino ¡Ah! ¡Qué asco! Perdón, eh, chicos Perdón No, estamos desde el principio No me digas eso No, chicos Hemos empezado desde el principio ¿Vale? Pues a ver si puedo llegar A remolino Cuanto antes Y seguimos ¡Uh! Chicos, chicos, chicos Chicos Tengo una vida, eh ¡Uh! Chicos La barca está a punto de petar Así que no sé lo que va a pasar ¡Cógelo! ¡Uff! Creo que voy a perder, eh Aquí, eh ¡Oh! Espera, espera Si cojo esto Voy perfecto ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Buah! Es que nada, chicos Estamos a tope Voy a pasar de ese de ahí ¡No! Me he caído un todo Me he disputado Hay que pasar de esta bolsa Pero hay que ir para el tronco Ese gigante ¿Vale? El remolino me empuja Menos mal ¡Uh! ¡Perfecto! Hemos llegado donde quería ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Vamos! Por favor, que sea el último ¡Uh! Le he rellenado, chicos Bueno, y otras mil monedas ¡Bien, chicos! ¡Bien, socorro! ¡Ah! ¡Me mato! Vale, chicos Espero que esto sea al final, ¿eh? Que si no, me cago en todo No, no se ha acabado Me cago en todo ¡Ah! No, no puedo moverme ahora, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ya hemos atravesado los rápidos ¡Qué suerte! ¡Menos mal! Ha merecido la pena arriesgar el pellejo tontamente ¿A que sí? Bueno, en algunos momentos me latía desbocado el corazón Todavía estoy temblando ¡Uh! Pues no sé si he rellenado todos los huecos, ¿eh? Es que te dan alegría las monedas Porque te has dejado atrás un buen puñado Ya sabes No me ha dado tiempo leerlo Bueno, 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 bueno Me ha gustado mucho esto de los rápidos, ¿eh? Vamos, chicos Ahora sí que sí Vamos a por la serpentina full Que ya sabes lo que nos espera ahora, ¿eh? ¡Uf! No recuerdo si ya había hecho antes alguna excursión turística por el río Pero... ¡Qué gustazo! Pues no has hecho nada, tú Has estado tumbado todo el rato ¡Qué gustazo! ¡Y qué práctico! Así podemos ver a dónde nos lleva la serpentina full Y sin mover un dedo Pues sí, la verdad ¡Uy! Y una casa, ¿eh? ¡Muy bien, amigos! ¡Hemos llegado! No, no Es un castillo, ¿no? Una casa Bueno, bueno ¡Qué misterio, eh! ¡Qué guapo! Tú, tipo japonés Me encanta todo este mapa Bienvenidos al parque samurai ¿Qué? Dejaos seducir por la magia de sus espectáculos y sus atracciones únicas ¡Uf! ¡Qué guapo! Oye, por un momento No me digas que este sitio es ¡Un parque temático! ¡Qué guay! ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? ¡Sí, porfa! Hombre, por supuesto Aquel edificio que domina el parque es su famosísimo castillo Y ahí está la serpentina ¡Caramba! Mirad Está envuelto por la serpentina full Lo veo, lo veo ¡Qué casualidad, eh! Con lo grande que es el mundo Va a serpentina y no estaré aquí Pues me encanta todo Bueno, Mario Habrá que dar una vuelta por el parque samurai No nos queda otra Ojalá pueda disfrajarme de samurai, eh Así que Entremos ¿Verdad? Dime que sí, porfa Que sí, que sí Vamos A ver, que yo me aclaro A ver, que yo me aclaro es jefa Creía que lo de la serpentina era una cuestión de vida o muerte ¿Ya no te interesa? Pues claro, hombre Si queréis, seguimos la exclución por el río Un poco más adelante queda el gran cañón No, 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 no ¿Bajarse aquí? Bien, sabía que no haría falta pedirte dos dos veces, Mario Vamos, venga Ojalá pueda disfrajarme de esa moralla Pues nada Que os divertáis Hombre, por supuesto Vamos, venga, al parque Confirmado Pasa un kilo de la serpentina Pues sí Oh, qué guapo Tú, ojalá pueda comprarme un traje de samurai Y eso sería impresionante Oh, por Dios ¿Qué es esto? ¿Una máquina de refrescos? Entradas Plebeya Pase señorial Bueno, bueno, bueno Yo quiero un pase señorial Por supuesto Qué guapo, ¿no? Aunque me he dejado una burra de monedas, eh Pero espero que valga la pena este pase Vamos Qué guapo tú Oh, ¿ya está? Es un toad Qué rata Ah, y aquí tenemos la tubería 2 Ala No sé qué deseas de corazón Pero puedo ayudarte si deseas un corazón Ust, sí, sí, sí Lo quiero, lo quiero En Villatoad te espera con emoción Un edificio de ladrillo rojo pasión ¿Cómo? Eh, perdón, ¿qué ha dicho? Vale, hay que quitar esta pegatina Y hay que buscar ahora un edificio de ladrillo pasión Pues ya que estamos Vamos a ir a Villatoad y a encontrarlo, ¿no? Sí Vale, chicos Pues segunda tubería Ahí, esto es genial Buah Tengo muchas ganas de entrar al parque, eh Ah, no sé si al irme tendré que comprar otra vez el pase Espero que no, eh Ya verá, ya verá dicho Vale, por aquí Ha dicho un... Un edificio de ladrillo de... De ladrillo rojo, ¿no? ¿Ha dicho? Vale, pues a ver No me suena haberlo visto, ese edificio Ah, puede ser que sea la fábrica Mmm... Ahora lo vemos, chicos Mmm... Estoy pensando para ver cuál es el edificio este que ha dicho Ya que estamos, vamos a la tienda, chicos A comprar A ver qué tiene de nuevo Y de paso a comprar herramientas y todo eso Oh, vale, vale, a ver A ver, eh... Lo puedo comprar A ver... Mmm... Vale, esto no lo quiero De hierro Quiero esto, 600 Vamos, también quiero... Eh... Es aquí, martillo Por si acaso También le compraré Eh... El bloque Po Que la verdad es que es muy útil Uh, pues es bastante barato, eh El bloque Po Y también, chicos Aunque me moleste mucho Compraré esta Aunque cueste 3.000 monedas, eh Es una burrada Tú, pero Por si acaso Para tener una segunda vida, chicos Esto tengo 12 Y de flores tengo 12, vale De... De setas y flores No compraré, eh Un momento Aquí dije que has gastado Más de 5.000 monedas Sí, lo sé Mereces una recompensa Por mover tanto la economía En concreto Redoble de amores Tarjeta de... ¿Qué se hizo esto? Una tarjeta? Bueno Pues mira, chicos Ya tenemos otra tarjeta Otro era un descuento Del 20% En objetos y armas Oh, esto es genial Antes de hacer compras Ve a la sección de... Sí Ah, vale, vale Si sigues comprando a este ritmo Recibirás una tarjeta De sucio superior A la que podrás disfrutar De mejores ofertas Bueno Vale, pues a ver Eh... Me pongo la tarjeta Vale Eh... Ah, vale Ah, mira Pues está aquí la otra tarjeta Supongo Oh, qué guapo tú Guapos, me encanta Un 20% es mucho, eh Ya veis, chicos Ahora, la cohesión es ¿Dónde está el edificio Que nos ha dicho el toad este? Ah, este Este, ¿no? Es el único que veo ahora De ladrillo rojo Y... Ah, míralos Está aquí Ahí Te encontré Soy la personificación De los sentimientos El heraldo de la pasión Más conocido como El toad del amor Digamos que soy el toad Indicado para hallar Corazones extraviados Uh, genial En este momento No hay ningún corazón Ah... Pero nunca bajes la guardia Pues el amor aguarda En cualquier circunstancia Vale, así que si pierdo Algún corazón Este me lo Me lo dará Ah, qué guapo Eso está muy bien, eh Y ya que estamos aquí No sé si puedo hacer algo más Bueno, da igual, chicos Ya vendremos aquí En otro momento Pero antes quiero ir Por supuesto Al parque Samurai, eh Que tengo muchas Creo que muchas ganas de ir, eh Así que chicos Vamos a volver Por la tubería Número 2 Ahí estamos Tu, 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 tu Ya tengo ganas De saber para qué sirve El... La tarjeta esta dorada Que hemos comprado Tu, tu, tu Vamos a salvar A ver, Mario Por Dios Ahí, eh Más cosas Más cosas Sí Tu, tu, tu A ver, para dentro, hombre Vale, chicos Ya estamos aquí Y a ver Cómo entro yo aquí Vale Ah, por aquí, ¿no? Supongo A ver, examinar Por favor Presente vuesa Merece ¿Cómo? Aquí la tenéis El pase ¡Bip! ¡Qué guapo! Bueno Larga vida A sus aceleros Que es bueno Muchas gracias Bueno, bueno Qué guapo este, ¿eh? Ah, mejor si me has comprado El otro Hubiese dicho Bienvenido a los criados O algo así Mirad Qué castillo tan chulo Es enorme Una bonita jornada Lúdica Festiva No se aguarda Al cruzar el puente Me voy a desdoblar De la emoción Qué guapo, tú Lo han hecho muy bien El decorado y todo Mirad Genial Está hecho, ¿eh? Me recuerda mucho Al 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 que me son No, ya iba tú Los decorados Esto Hola Hay alguien Qué raro No se ve ni un alma En todo el parque Igual Lo tiene cerrado Hoy Lo dudo mucho No creo, jefa Si se hubiera cerrado Digo yo Que no habríamos podido Entrar, ¿no? ¿Será que hay alguna función En marcha? No creo No creo A ver Hola Oh, puedo entrar Vale, ¿esto qué es? Vale, una tienda Una tienda Uy, me cago todo ¿Puedo abrir? Oh, se puede abrir No puedo ¿Con esto? No, no puedo Me cago en todo Vale, esto sería una tetería Supongo Próximamente Nuestro local Artículos exclusivos Aparte del parque Uh, bueno, bueno, bueno Aquí habrá que venir De más adelante Pero bueno En esta tienda No parece que haya nadie Así que ¿Qué pasará En este pueblo tú? Iremos a examinar Casas por casas Que a lo mejor En algunas Nos encontramos Alguna pista De lo que ha pasado aquí Oh, bueno Este cofre ¿Este cofre tú? Chulísimo Por favor Presente Vuestra merced Su entrada ¿Por qué hablan así tú? Entrada ¿Cómo que no válida? ¿Cómo que no? Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Ahí la tienes Ahí la tienes Larga vida A sus propios Bueno ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bueno A lo mejor Si hubiese tenido La otra tarjeta A lo mejor No era válida Bueno Y más confetir Bien, bien, bien Chicos Y Uy, aquí Qué buena Punto de información Pues no hay nada Aquí de información Nada Uy, esto se mueve Vale Y no puedo poner Me quimono En serio Uy, esto Nada Vale Muy sospechoso Esto, chicos Pero no, bueno Ya hemos conseguido Algo Una figurita, chicos A lo mejor Hay más cofres Escondidos Por todo el pueblo Me encantaría Encontrarlos todos Saludos, hermanos Turistas Hola ¿Quién habla? Uy, un gonga Tú, samurai Bueno, es una chica En verdad Seguidme Y con presteja Vale, señorita Lo que esto diga Bueno, bueno, bueno Me encanta la peluca No podemos permanecer Al descubierto El tiempo apremia Por aquí Vale, vale Ya voy, ya voy Voy raudo Y vuelo ¿O verás tú? Bueno, y estos Estimados hermanos Humildemente Os suplicamos Que tengáis A bien prestarnos auxilio La fatalidad Ha querido Que una banda De malhechores De origami Invada El parque samurai E imponga En él Sus afiajes prácticas Afemia Que no miente Los bellacos Han apresado A numerosos miembros Del personal Y los han confinado En las dependencias Del castillo Ya ves Tío Son lo peor Después de un año Y pico De ensayando Con los colegas Para meterlos A tope en el papel Y llegan Esto sí Como lo viste tú Ejeme Quiero decir Libresenos Del injusto agravio De ver desperdiciados Los doblones De nuestras costosas Entradas Por calidad Bueno Carayas Cómo se atreven A mancillar El parque samurai Con su presencia Hombre Mario Qué casualidad Qué pasa Qué le ha dicho eso Hombre el barquero Pensaba en seguir Amigando río abajo Pero fíjate Con esta serpentina Hula aquí En medio Ya me dirás Ya me dirás Cómo paso Anda Y por ahí va también La serpentina amarilla Uso es verdad Aunque primero tenemos Que ocuparnos De la serpentina azul No nos queda otra Hala hala Pues chicos Ya tenemos localizada La siguiente serpentina No os hable más Tenemos que engañarnos De la serpentina Así lo quiere el destino Mario-san Bobby-san Sin más demora Pongan vuestras mercedes Rumbo al castillo Magnífica actuación jefa Te veo bien metida En el rollito Teatral En fin Sin el personal El parque Perde bastante Así que Al casillo ¿Y aquí puedo hacer algo? Ahora Eh Nada ¿No hay ningún trato aquí? Oh ¿Esto qué es? ¿Una cola? Ah pues sí Póntela Ya en la girar Para atacar a los enemigos Cerranos Ah vale Es como si fuera El Mario Mapache Qué guapo Y bueno chicos Hasta que ha llegado El capítulo Hemos llegado al parque samurai Y tengo muchas Muchas ganas De ver todos los secretos Y todo lo que esconde Este parque temático Porque chicos La verdad es que Tiene pinta de ser Una pasada Y el mejor mapa de todos Así que bueno chicos Eso lo dejaremos Para el siguiente capítulo Así que ya sabéis Que podéis apoyar Este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Hasta donde no estáis Activa la campanita Para enteraros el segundo vídeo Compartidlo con vuestros Amigos y amigas Y ya sabéis Que aquí de abajo En la descripción Tenéis mis otras Redes sociales Para decirme Yo espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Y nos vemos chicos Adiós